¡Eh! ¡Qué bueno! Ustedes... ¡Fuerza! 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 Yo no soy sensual, yo no soy sexy, se los juro, yo no soy sexy. Bueno, vuelta. No. Miren, la seducción, el levante, todo esto, más que embutirse en un vestido de estos desde las 6 de la mañana y fruncirse para verse así, natural. Tiene que ver con la actitud, con un montón de cosas y factores que juegan a favor o en contra de uno, ¿cierto? Uno de ellos es la manera como hablamos. Nos marca el éxito no solo en el levante y la seducción, sino también en las relaciones interpersonales. Yo tengo problemas para el amor porque yo soy cucuteña. Este acento no es erótico, ¿sí o no? Es muy difícil. Llevo tiempos luchando con esto porque... Y además soy despistada, entonces a mí me echan los perros y yo no me doy cuenta. Mamá me dijo, yo le eché los perros como si me dice. Yo, ¡ay, sí! Ay, me hubiera dicho, no me entero. Y es muy difícil expresarse sensualmente con este acento porque no es erótico, es muy difícil seducir a un hombre que cree que uno lo está regañando. Uno dice cosas bonitas, sí, usted me gusta mucho, venga. No, eso no suena rico. Y mire que hay gente que sí la tiene ganada con eso del acento. Por ejemplo, los españoles. Yo tengo un odontólogo que es español y ese acento daña la cabeza. Yo el otro día fui a control con él y llegué y me dice, es que, venga, Liz, abre la boca que te voy a meter esto en mi nico. Lo es un poco duro al principio, pero es tan bien. Y yo... Es impresionante. Hablan muy rico y eso le daña la cabeza a uno porque uno puede estar pensando cosas bonitas pero le hablan en español y uno, ¡uy, hola! Lo mismo pasa con otros acentos. Mire el portugués, mire Flavia dos Santos, ¿no? Cómo habla de rico. Ya le dice uno, me dijo, Liz, te ves gostosa. Y yo, no sé qué es, pero me siento súper rica. Habla rico, ¿sí o no? Y este acento no funciona para eso. La seducción es muy importante como hablamos. Por eso, en las películas para adultos, en el porno, la mayoría son españoles y españolas cuando es latino, ¿cierto? Y Esperanza Gómez, pues que marcó otros estándares. Pero lo que sí estoy muy, muy, muy convencida y muy clara es que no existe una película de porno hecha en Cúcuta. Sobre todo si tiene una escena de dos mujeres en una escena de esas de Río. ¿Ustedes se imaginan cómo sería un trío entre cucuteñas? Imagínense la escena, a ver, hagámosla. Imagínense estas dos mujeres que están ahí, dos mujeres sensuales con un cuerpo divino, hermosas, preciosas, que están dispuestas a sumirse en esta danza de carne. Ellas están ahí en esta seducción juntas, se ponen de acuerdo. Una de ellas empieza a poseer el cuerpo masculino de este hombre que está ahí sometido. Él se llama, le dicen alias El Trípode. Él está ahí y están las dos mujeres poniéndose de acuerdo. Una de ellas empieza a actuar, la otra los ve y se antoja. Entonces ella dice, en un momento de pasión en el que no puede contener más su deseo, exclama a los dos amantes mirándolos y les dice de manera sensual, uy, mano, pero suelte lo que voy yo. Coche. Yo también. Coche, esto se llama trío, vea. Uno, dos y tres. ¿Qué es? ¿Yo pa' dónde voy? No es sexy, ¿sí o no? Le quita todo. Y en Colombia tenemos diversidad, tenemos muchísimos acentos y uno de ellos, que también estoy segura, no sirve para la seducción, es el pastuso. ¿Ustedes se imaginan una película de porno pastuso? Imagínense esa escena. Es una mujer divina, hermosa, con un cuerpo increíble que no está fruncida ni fajada. Una mujer hermosa, preciosa, que está ahí dispuesta a entregarse en esta danza de pasión con este hombre, ¿qué es un hombre? Es una cosa así, con unos brazos así fuertes, masculinos, una hedonis de fantasía, una estatua de carne, un hombre poderoso, hermoso, bello, fuerte, haga de cuenta como el hombre en el que usted piensa mientras le hace el amor a su marido. Una cosa impresionante. Y este hombre llega y toma a esa mujer en sus brazos y la somete ahí. Él está dando lo mejor de sí. Él le está entregando toda su pasión con sus poderosos brazos. Mejor dicho, la tiene esquineada como rata de cocina. Él está ahí y ella está ahí. Y están en esa danza de deseo, pero esta mujer es insaciable porque ya quiere muchísimo más. Entonces, en un momento de inconfundible deseo, ya voltea a mirar a su amante y exclama de manera sensual, diciéndole, ¿será que usted me puede hacer un poquitico más duro? Eso no. No es ser básico. Muchísimas gracias. Son geniales. Gracias a todos. Gracias.